Un microscopio de bajo coste con impresión 3D es el proyecto que se ha desarrollado dentro de la cátedra Isaac Peral Navantia, en la que han participado también la Universidad Politécnica y Cori, con el objetivo de identificar en los fondos marinos microplásticos. El objetivo es detectarlos y diferenciarlos de otros organismos que hayan en los océanos con la intención de enseñar y concienciar sobre el cuidado del medio marino. Son microplásticos extraídos de los fondos marinos y los podemos ver gracias a este microscopio de bajo coste que han fabricado investigadores del proyecto MIDAS. Hoy en día, afortunadamente, se sabe ya que es uno de los grandes problemas del océano y queríamos poner nuestro pequeño granito de arena para hacerlo más fácil. Con la intención de que este material esté disponible de manera pública. Porque si mañana viene otra persona, otro centro o lo que sea, que tenga todas las instrucciones para seguir lo que nosotros hemos hecho y a partir de ahí poder continuar o mejorarlo o bienvenido sea lo que se haga. Esta ha sido la primera fase de este trabajo que ha durado 10 meses y como esta herramienta han creado otros cuatro modelos más. Que van automatizados, son más manuales, que quizás son más cosas de divulgación en las que tú quieres que las personas puedan moverlo, coger las muestras. Las primeras imágenes ya se han tomado con éxito. La calidad de las imágenes es bastante buena y la resolución, o sea, el tamaño de lo que se puede ver es bastante aceptable para poder ver microplásticos. La siguiente fase pasa por usar tintes exclusivos que permitan la detección de estos microplásticos. Queremos usar tinciones. Tinciones que es a un producto que le echas que se pega solamente, por ejemplo, a los plásticos. Entonces tú lo pones, la muestra se tiñe y lo que tenga un color, por ejemplo, fluorescente, pues eso puede saber que es microplásticos. Y como broche de oro y con motivo del Día de los Océanos, en el mes de junio se va a realizar un taller con personal de Navantia. Entonces hará un día en el que primero se darán algunas charlas sobre microplásticos, se pasará la red por alguna zona del puerto, se cogerán las muestras, que las pongan en el microscopio, que vean si pueden ver los plásticos, si no. Una iniciativa en la que se busca seguir avanzando, incluso llegar a los centros educativos. Es un problema que hemos generado todos, todos tenemos la solución, pero todos es desde que viven en la zona más central y alejada del mar hasta que viven en la costa. Los plásticos no llegan solamente por la gente que vive en la playa. Es una forma de consumir que tenemos, de tirar todo, lanzar todo. Todo para concienciar. La forma más de concienciar a la gente de, oye, el océano no es solamente las ballenas de los delfines, que están muy bien, sino que hay mucho más para proteger. De que desarrollar un ecosistema sostenible es fundamental para nuestro futuro. ¡Gracias por ver el video!